y autodeterminación. Bien, compañeras y compañeros, les voy a compartir un poco de nuestras conclusiones que hicimos en la Mesa 3. Nosotros como Mesa 3 hicimos un debate sobre el término autonomía. Bueno, la autonomía la entendemos como un concepto de no depender de nadie. También es un derecho constitucionario. Pensando en la vida de los hermanos zapatistas, allí está la autonomía, porque es una forma de vida. La autodeterminación la encontramos en el Convenio 169, como un derecho internacional que el gobierno mexicano lo ha ratificado. Cuando hablamos de autonomía, no sólo es vivir bien, sino dignamente, como el buen vivir. La autonomía es el respeto a nosotros de cómo decidimos, cómo vemos, que todos los proyectos de gobierno en ningún momento nos pidieron la participación como pueblos para imponernos, sino que lo hicieron sin consultarles a los mismos pueblos. Autodeterminación que tome sus propias iniciativas y propuestas y que no otro decida por esta persona. La autonomía es la costumbre, la tradición que nos cambian nuestra historia y nuestra palabra. Lo que entiendo es que nos respeten nuestra costumbre y que no nos vengan a vivir con los proyectos que ellos nos ofrecen. Autonomía es algo que cada pueblo tiene en sus formas de vivir. Autodeterminación es tomar acuerdos, ya sea en las comunidades, desde sus copias, tradiciones. La autonomía no sólo abarca dentro de una organización, sino algo más amplio, como dentro de una iglesia u otros espacios. Es el cómo cambiar estas dos cosas, el cómo combinar estas dos cosas. Autodeterminación, es decir, por nuestras autoridades, es decidir por nuestras autoridades que no nos manden los grandes poderosos. Autonomía significa también que hay galazos entre otras organizaciones y comunidades. Hay a nivel personal, a nivel colectivo o pueblo, donde deciden cómo va a conducir su vida y cuál es su horizonte, porque somos dueños de nuestras propias vidas. A nivel colectivo, es con quien tener lazos de amistad. La autonomía empieza en la casa desde cómo los educan a los hijos. Las autonomías se da de muchas formas y vemos como un proceso de liberación. Y es un concepto más antiguo como lo conocemos. Y veo que la autonomía se maneja en el territorio, sin ello no hay autonomía. El respeto a las creencias religiosas, por ejemplo. Con las cuentas del buen gobierno nos muestra una forma de crecer su autonomía. Toda esta en una constante construcción, pero también en una constante lucha y resistencia. Una autonomía urbana se da como los anarquistas en México, en el DF, como las policías comunitarias en Guerrero y también en Brasil y en otros lados. Un ejemplo es en Bolivia, donde el presidente, montándose el concepto de autonomía para convencer al pueblo sin tomar en cuenta la palabra de los mismos. Para mí la autonomía no viene de ningún gobierno. La autonomía es un proceso para alcanzar la libertad con disciplina, desde la manera de pensar hasta sobrevivir. Dentro del debate de la autonomía, una de las cuestiones que nos costó mucho de trabajar es que no somos tan autónomos, todos no somos tan autónomos, porque todos estamos cometidos bajo una sociedad que nos impone una forma de vida desde las mismas comunidades o pueblos. Es como encontrarnos en las propiedades hasta donde empieza y termina. Conclusiones y invitaciones. Como tercer punto, como abordamos el tema de autonomía. Que todos nos declaremos constructoras y constructores de autonomía, desde nuestros colectivos, organizaciones, como defensores de derechos humanos, y que si es necesario ampliar el espacio para tener más herramientas sobre la autonomía. En Chiapas, una de las personas que impulsó la construcción de la autonomía fue Tati Samuel Ruiz García. Gracias.